Con el propósito firme de garantizar la mayor suma de felicidad posible, seguridad social e independencia económica, el Cuerpo de Inspectores continúa fortaleciéndose, incrementando su cantidad de camaradas. En las instalaciones del Complejo Turístico 5J de la ciudad de Tinaquillo, se llevó a cabo la inauguración del 13º Curso de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República, que durante cinco días serán formados 110 nuevos inspectores del Estado Cogedes, para dar evaluación y seguimiento a obras del Estado y empresas de propiedad social. Durante los cinco días de formación, los participantes profundizarán en temas como el Plan de la Patria, materia que será abordada por la gobernadora Erika Farías, legalidad de las inspecciones, ley de contrataciones públicas, técnicas para fortalecer el socialismo del siglo XXI y principios de la gestión socialista. Asimismo, durante el curso está contemplada una práctica de campo, a fin de que los inspectores se organizen y apliquen los conocimientos obtenidos en lo jurídico, político y técnico. En el acto inaugural se hizo sentir el sabor llanero de la tierra cogedeña, con la presentación especial de la Fundación Cultural Luces de mi Patria, integrada por niños y niñas que majestuosamente bailaron al ritmo del maestro Simón Díaz y ejecutaron magistralmente los instrumentos propios de la música llanera, arpa, cuatro y maracas. Asimismo, las autoridades regionales y el viceministro de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno, General de Brigada Larrín Rivero, dieron a conocer la importancia política, social y económica de este curso de inspectores. Estamos iniciando la capacitación de 110 compatriotas que se van a integrar al equipo de inspectores socialistas. Todo ello enmarcado en la gran misión Eficiencia ONADA que lidera nuestro comandante en jefe y presidente obrero, Nicolás Maduro. Esto también en el marco del Plan de la Patria, que nuestro gigante, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, nos dejó la misión y la meta de formar a 4.500 inspectores a nivel nacional. Hasta la fecha, con este número de 110, alcanzamos 2.180 inspectores que tenemos en todo el territorio nacional. Esta gira la estamos haciendo en el marco del gobierno de calle. Estamos recorriendo todos los estados de tal manera de fortalecer, de mantener, profundizar y dinamizar esta revolución. Este curso se extenderá durante cinco días a fin de capacitar a 110 camaradas en el proceso de inspección, evaluación, seguimiento y control de las obras llevadas a cabo por el Estado, así como consolidar la independencia económica, política y social de la Nación. Desde Tinequillo, Estado Cogedes, en Cámara, Teniente Mendoza Cristian y quien reportó para el informativo TV Fan, Carla Andreina Ríos.